¿Qué dice? ¿Qué dice? Que el sábado pique ¿Sábado qué? Que yo le diga Que tú estás viendo la nariz Que yo le diga que esta barra pique la ropa Y me dice mami que ¿Qué? El sábado pique Y que el sábado pique Dice papá ya porque ella sabe que se te ríes de orina Ella no sabe Ya corte, corte ¿Tu orina? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tú ya deja de raro Ya Manuel, que hace un álculo ya No, no me he cambiado Ya no sé, ya se va Ya no sé, ya se va No, si estás bueno, lo cambié la casa Se va el doctor Chentico Pa Adiós Chao Ay, me gusta Chao Dale a compartir Soy un niño muy bonito Chao, paulito, me ven a cambiar Manuel, ven a despedirte de tus amigos Ay, no la vi corta de las uñas antes Ah, no, faltan las uñas Pausa, pausa No No se quedó Papi, ya se va No importa A eso lo vas a ver tus amistades, papi Bueno ¿Qué hacemos entonces? ¿Le decimos a los amiguitos que eres un niño grosero o qué? Sí ¿Sí? ¿Le decimos? Claro que no te importa lo que hago Claro que sí Yo te quiero hacer famoso, no te dejas ahí No te importa lo que hago con mi familia Vamos a darle pausa Qué enojo ¿Qué? Vamos al me gusta Y a compartir de la suegra Mi ave Grábame esto No, eso no Eso es escena prohibida El culo mío El culo mío, el culo Ya va esa señora corriendo ¡Agárrala! 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 ¡Que se va! ¡Jajaja! Algo sucio y las seis meses agarras Pobre vieja ¡Ay Dios mío! Si va a estar allá la mañana Lunes, martes, martes, jueves, viernes Hasta el viernes ¡Ajá! ¿Cómo va a ser la guarandina entonces? El viernes los traigo a la mañana, ¿cierto? ¡Yes! Papi, te lo dejas, no lo dejen aquí Papi, deja para llevármelo Papi, deja que los bolitos se los lleve Que te los guarde allá ¡Hola! ¡Dale al me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Dios mío! Pero es que este niño ¿Por qué será tan grosero? ¿Ah? Mami, ¿dónde está la ropa que yo le metí al chaco aquí, ah? Vamos a mostrarle a papi a tus amiguitos ¿Cuántos juegos de PlayStation tienes? Ok, aquí hay un altar para el PlayStation Muchos juguetes Tiene muchísimos juguetes Y todavía dice que no le compran nada Hasta aquí, atrás del televisor tiene uno escondido ¿Por qué? ¿Se las corta la cuerda? No, le falta la otra mano No Dime No quiere ser famosa Más que tiene que aprender a Julia Eva Bueno ¿Verdad usted? ¡Claro! Julia Eva sí le encanta Esa es la cuerda de la muerte La cuerda que la suegra que la suegra puso ahí para que el niño se enrede ¡Dios mío! ¡Qué peligro inminente! Es un peligro muy inminente Es para el lobby Isaac, no le vas a poner a uno ese muñeco por la cabeza y entonces Aquella es la inventora de todos los directos que yo promociono ¡Mano! Aquella que está ya acostadita Esa es la que me hace los buenos dulces Chica, yo soñé que mami tenía un noviecito ¿Y se llamaba Pablo? No, no ¿Cómo se llamaba? Un noviecito americano No sé ¿americano? Ah, seguro es el viejo de arriba el de la vaca se llamaba Nick El esposo de la vaca Entonces yo le dije al viejo que ajá, sí y todo lo demás yo le aceptaba pero que se casara porque si no, no lo aceptaban Y el viejo pero es que siempre vamos a empezar a mí no me interesa se casan ¡Cállese que está hablando Chaco! Está hablando él Él está hablando ¿Qué pasó papá? Él está dando el me gusta y el compartir Agua ya tiene un noviecito en el sueño de mi tía Agua ya tiene un noviecito Agua ya tiene un noviecito Yo no quiero tu dinero papá No No No, no Ella no quiere su dinero ¿Tú qué quieres? Que te metas en la conversación de los demás de mi papá No, no, no ya con este grosero no se puede señores Vámonos Dile chau Dile a tu gente chau Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!